Hola amigos de Rayplogs, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva aventura. El día de hoy estaremos viajando junto con el aventurero Eduard y mi amigo el gringo hacia las pirámides de Teotihuacán, desde Chimalhuacán, Estado de México. El día de hoy, en esta aventura, admiraremos unos hermosos paisajes, aunque nos llevaremos una gran decepción. También pasaremos a comer un delicioso caldo, aunque fue una aventura inesperada, fue estupendo, desestresante y muy divertido observar todo el paisaje durante todo este gran recorrido en moto. Y bueno, quiero invitarte también a que acudas conmigo este 14 de noviembre a La Marquesa, junto con mis amigos de Magia Turista. El boleto tendrá un precio de 200 pesos por persona, así que si te animas, ahí nos vemos. Y pues bueno, sin más por el momento, les mando un abrazo donde quiera que ustedes estén. Comenzamos con una nueva aventura. El día de hoy sigo aquí con el compa Edward, se nos alocó y nos vamos a ir a Teotihuacán en las motos ahorita. Les presento a mi amigo el gringo. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Y pues a ver qué tal sale. Ojalá y no nos pase nada malo porque ya es tarde. Es que se le ocurrió apenas. Tiene mi casquito de hormiga atómica. Pues aquí tenemos las motos, amigos. La mía es una itálica 180 y la del gringo es una RT200, ¿no? Que pronto la va a modificar. Y vamos a viajar con este vato, ¿no? Así es, vamos a ir a, primera vez que voy para allá, para Teotihuacán. Vamos a ir a conocerlo y esperamos que, bueno, esperamos una buena aventura. Arre. Amigos, el gringo se bajó a comprar un cable USB. La verdad le tenemos que estar enseñando porque no sabía pronunciarlo. ¿Cómo ves al gringo que no sabe pronunciarlo? Sí, está medio paisano. Así pasa cuando vienen de Estados Unidos, no saben pronunciar las palabras y otra vez nosotros hay que enseñarles cómo se pronuncian. Pues bueno, sigamos avanzando y allá nos vemos. Ok, amigos, pues aquí paramos, hicimos una parada. Compré un chicote por si, por si acaso, ¿no? Nos llevamos un chicote universal. Pues amigos, pusimos el Google Maps y pues resulta que podría ser probable que cierren en menos de una hora, ¿no? En menos de lo que llegamos. Pero pues de todas maneras nos vamos a vivir la aventura. Ah, qué decepción, serio. El gringo quería conocer las pirámides y pues las va a conocer tan siquiera por fuera. Pero vamos a ir, nadie nos va a tener solamente Diosito, pero Dios quiere que vayamos. Vamos, vámonos, vámonos. Ok, amigos, pues nos venimos por la carretera México-Tezcoco rumbo hacia Lechería. Pues ya vamos avanzando. Es la primera vez del gringo que sale en carretera. Y pronto te vamos a dar unos robles más chidos del moto, ¿sí o no, mi gringo? Sí que sí. ¿Usted qué tal te está pareciendo, mi Edward? Ya lo trae hasta acá. ¿Cómo manejo? Está bien relax. Yo pienso que hasta necesitas más nitro para llegar luego, ¿no? Pues bueno, sigamos avanzando. Vámonos. Es una experiencia. Ok, amigos, pues aquí ya venimos en la carretera. Ahorita nos venimos con una velocidad promedio de 90 kilómetros por hora. ¿Tú qué tal, mi gringo? ¿Qué tal te sientes tu primera salida al moto así? Mira, emocionado, la verdad, porque es otro nivel. Es otro nivel, hijo. Que van de ser a moto, que van de ser a moto, lo bonito que es México. Sí, se escucha todo duro. ¿Y tú qué tal? ¿Todo bien? ¿Relajado? Todo bien, amigo. ¿Qué tal maneja el Rey Vlog? ¿Qué tal? Yo siento que sí, venimos bien. Venimos bien, manejas bien. Y más que nada con la precaución. Eso es lo que cuenta. Ok, y entonces sigamos de la carretera. Les dejo unas tomas bonitas de esta hermosa carretera. Vámonos. Amigos, ya casi llegamos. Ya estamos aquí a unos cinco minutitos de las pirámides. Y pues estamos esperando que pase un tren. Se nos atravesó. Chale. Dice el compa, Eduard, que ya no aguanta sus nalguitas. Se quiere que al gringo se la sobe. Hazle un masaje, gringo. Y pues bueno, esperemos a que pase el tren. Y pues ahí vamos. La neta, están chidos los paisajes. Nos venimos por la ruta gratis, por donde no hay cuota ni nada. Pero ya nos vamos a tener que regresar por allá. De hecho, hasta hubiera estado chido que hubiéramos salido a la casa de campaña. Y quedarnos aquí. Les dije a esos vatos, pero pues no creen en uno. ¿Sí o no? Sí, pero es que era. Fue algo improviso. Las cosas ya estaban listas de la mochila, gringo. Pero sabíamos si iba a estar abierto, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues quién sabe. Vamos a ver qué pasa. Chale, amigos. ¿Qué creen que? El tren se quedó parado. En vez del INE ya existe el ONE también. Estaba cerca, ¿eh? Estaba cerca. Ahí ya estaba el final del tren. No sé si se alcanza a mirar, pero desde aquí ya podemos ver las pirámides. Es esta pirámide pixeleada. Pero pues ahí está la pirámide. El gringo dice que ya le dio hambre. No, no, no. Ya me dio emoción, viejo. Después de tanto tiempo. Un saludo para mi esposa. Ya había querido venir conmigo, pero lo siento. Tuvo que irse ella para los Estados Unidos. Pero mira, estoy dándome el gusto yo. Saludes ahí para mi esposa. Quisiera que hubiera estado aquí para disfrutar lo que voy a hacer yo ahorita. Estoy emocionado. Ya quiero mirarlo. Ok, ok. Pues amigos, ya llegamos a las pirámides de Teotihuacán. ¿Pero qué creen? Que está cerrado. Si quieren ver las pirámides de Teotihuacán, denle click aquí arribita. Ese es mi video de las pirámides de Teotihuacán. Ya había venido yo. Solamente traje aquí a Edward para que viera y al gringo que quería. ¿Desde cuándo venía? ¿Qué tristeza mi gringo? ¿Qué es? ¿Qué decepción, bro? Ahí viene un policía a corrernos. Chéquense amigos, ahí están las pirámides. Llegamos para que no digan. ¿Querías subir la pirámide mi gringo? Quería ir y tocarla, darle vuelta y mirar todo lo que está alrededor. Cómo es que vivían antes los primeros hombres aquí. Antes que fuera una nación de cultura popular. Pues amigos, por lo menos estamos viendo aquí detrás de las rejas la pirámide del sol. O pueden observar que es la más grande creo yo. Sí, creo que esta es la pirámide del sol, no estoy tan seguro. Pero como les digo, yo ya había venido anteriormente. De hecho me dieron una breve explicación y todo el rollo. El video se los dejo en las pantallas finales. Para quien le interese vaya y lo vea si no lo ha visto. Y pues la verdad estuvo muy cool. Ese día vine también con otro colega youtuber. Ahí lo conocen. Y pues ahí está la pirámide del sol. Está chido, ¿no? La verdad es que me gustó mucho la experiencia de venir en motos. Como vieron todo el paisaje, todo cool. Y pues vamos a buscar a ver si nos quedamos en un hotel o algo. O comemos y nos vamos. No sé, a ver qué se arma. Así que sigamos adelante. Pues amigos, para todos aquellos que no se quieren chutar y ven el otro video donde ya vine. Pues por aquí se ve un poquito de las pirámides desde acá afuerita. Me da risa de que ya nos íbamos. Y el gringo dice, vengan, que esto es muy importante para mí. Mi hermano, pues es que me sorprende que venimos de tan lejos para venir a ver esto. Este es patrimonio de la humanidad. Esto no es cualquier cosa. Para mí es bonito mostrarle a mi familia, a mis amigos, de lo hermoso que hay aquí. De lo hermoso que hay aquí en México. Voy con el casco. Y ya le van a machurrarse un casco al gringo. Cuida bien tus cosas. Por estar emocionado. O sea, por estar emocionado de platicarles la emoción por esto, ¿sabes? Pero sí, vale la pena todo. Esto que se haya rompido el casco, vale la pena. Porque mira lo que estoy mirando. Esto no cualquiera. Muchas personas quisieran venir y estar aquí. Pues así es amigos, sinceramente yo me he dado cuenta cada que voy así a lugares turísticos que está más plagado de turistas que de nosotros mismos los mexicanos o personas que vivimos relativamente cerca. Nosotros nos hicimos una hora de Chimalhuacán hasta aquí a Teotihuacán. Y pues por favor valoren las cosas y visiten ustedes también que hay cosas chidas cercas. No hay que salir del país, ¿no? Pues bueno amigos, ya nos vamos de regreso. Decidimos no quedarnos de ningún hotel ni nada. Vamos a agarrar la carretera porque nos quedan pocas horas de luz. Y ya saben que es más peligroso si no hay luz. Así que vámonos. Pues amigos, acabamos de salir de la pista, la verdad. Excelente. Velocidades de más de 110 kilómetros por hora. Agarramos. Más de 110 kilómetros por hora. Ahí vi más o menos. Pero uff. Bastante bien. Aquí tenemos la caseta. Acabamos ahí de bajar. No sé si le dio miedo acá al compa gringo. ¿Te dio miedo? No corres tan recho. Me da miedo. Corres la moto en el frío y me da miedo. En serio, bájale. Más de 110 kilómetros por hora, gringo. ¿En serio? Sí. Eso fue. Y pues bueno, sigamos. Ya tengo hambre. Vamos a comer. Amigos, acabamos de pasar otra caseta más. Tres casetas por la culpa del Edward. No, 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 no. Ahí viene el compa gringo. Y pues ya veo mi Chimalhuacán desde aquí. Ahí está mi cerro, el Chimalhuacán. Y este que está acá es del Chimali. Así que ya estamos cerquitas. Todo cool, todo fine. ¿Ya no tienes miedo? ¿Ya se te quito el miedo? Se me va a quitar el miedo. Ya se te quito el miedo, ok. What the fuck, oye. Ya, ya quiero comer. Ya me dio hambre. Hola, sí. ¿Nos vamos a bajar aquí, no? Sí, nos bajamos aquí en esa a comer. ¿Eh? ¿Está castillado? ¿Quién? ¿Tú estás castillado? ¿Yo? ¿Por qué? Porque pues no. Me has traído como para eso en la mano. En todo el pinche frío, güey. Perdón, perdón. Pues amigos, ya por fin salimos de la carretera. El gringo casi llora por venir tanto tiempo a la carretera. Vamos a darle. Y pues me trajo aquí a un lugar a comer. Que dice que está muy rico. Está muy chido aquí por Avenida de las Torres. Compa, Edward, también. Ya pedimos. Vamos a comer unos caldos de... Son caldos de gallina, ¿no, gringo? Sí, pero caldo. Puro caldito de gallina. Si no, es saboroso. La verdad es que él ni siquiera nos esperó, amigos. Ya está comiendo. Chéquenlo nada más. Todo lo que se va a comer aquí el gringo. Salud. Salud. Provecho, provecho. Ya venía llorando, amigos. ¿Por qué? ¿En serio tanto miedo te dio a andar en la carretera, gringo? Sí, la verdad no es como ya subiendo. En el freeway, no me había subido en una moto. Me había subido en carro y todo, pero menos en una moto. Ya como tú venías en esa moto, era para tener miedo. ¿Para llorar? Para llorar. En serio, yo ya le estaba rogando a Dios que ya se acabara. Si tú te sentías miedo que venía la moto ahí. Ahora imagínate que yo que venía con un reloj, pero tú venías toda madre y grabando como si nada. ¿Sí te dio miedo como manejo? No, la verdad siento que no. Gracias. Estuvo bien, estuvo bien, la verdad. Aquí el amigo sí le dio miedo porque sí levantábamos casi los 110, 120 kilómetros por hora en una moto y en carretera federal. Pero tú ibas más despacio que nosotros, ¿no? Sí, nos dijeron a nadie. De repente se nos perdía el gringo, amigos. Te iban esperando, te iban esperando en el camino, ustedes, ¿sabes? Sí, te íbamos esperando. Gracias. Y pues bueno, vamos a probar aquí nuestro caldito. A ver, amigos, déjenme, me voy a preparar acá. La verdad es que yo sí soy fanático de la cebollita, ¿eh? Así que yo sí me voy a echar bastante cebolla. Tenemos salsita. Picante también me gusta. Uy, uy. Y luego con tortillitas hechas a mano acá. Una para mí, por favor. Y pues bueno, me voy a echar mi taquito, chopearlo y a comer. Chequense, amigos, aquí estamos comiendo. A mí la verdad me gusta muy picante. Veo que el compadre Edward no come picante. Es niñita. La gastritis y la colitis me dio. Oh, no, pues qué tristeza por ti. Pedimos unas aguas. De hecho, nos trajeron unas aguitas recién hechas. Yo pedí de guayaba y ellos de limón. Y pues, ¿qué tal el gringo? El gringo ya sí trae hambre. Ya casi acaba él. A mí me acabó la gallina. Esta fue una gallina que me dieron, ¿eh? Dice que aquí siempre lo consienten. Aquí estos caldos están sobre Avenida de las Torres. Aquí en Chimalhuacán se llaman, aquí está, Tecata. Y pues venden varias cosillas. Y dice el compadre Edward que le gustaron un buen, que están mejores que los de Oaxaca. No, le llegan a los de Oaxaca para Bahía. ¿Verdad que sí, gringo? Están buenos, están buenos. Tienen que defender a su pueblo. Sí, sí. Por cierto, amigos, muy pronto vamos a estar allá en Oaxaca con el compadre Edward. Él vino para acá hoy. Y nosotros, de hecho, el gringo y yo vamos a irnos para Oaxaca dentro de dos meses más o menos, o un mes. Vamos a estar por Huatulco, ahí en las playas, y nos va a enseñar de todo lo que presume. Claro que sí, así es. Y si ustedes o gente ahí de Oaxaca, coméntenle qué tan hermoso es este estado calificado ya este año como el mejor estado más bonito para visitarlo. Ah, pero es que antes no habías visitado Chimalhuacán. Está padre, está padre. Pues bueno, amigos, ya acabamos de comer. Todo chido, todo rico. Todos felices, todos contentos. El gringo sigue comiendo todavía. Qué gringo. Eres un tragón. Cuatro estómagos, dos. Ya lleva como tres platos sin mentir, eh. La verdad. Pues bueno, amigos, ya es otro día. Ya estamos aquí en mi casa. Aquí está el compadre Edward. Ya vimos otro día, fuimos a chacharear. Los invito a ver esos videos. Ya no nos despedimos, pero aquí el compadre Edward ya se va a su bello Oaxaca. Muchísimas gracias, mis amigos. La verdad, nos las pasamos muy bien en este viaje que hicimos a Teotihuacán. La verdad, eh... Aunque estaba cerrado. Desafortunadamente estaba cerrado, pero aún así nos pasamos una experiencia muy chida en las motos y recorriendo todos los pueblitos que son maravillosos. Gracias al amigo Ray Vlogs por la invitación. Ahí están, amigos. Ya saben, pásense por su canal y nos vemos a la próxima. Por cierto, suscríbanse en el canal de mi amigo Lalo Vlogs también, eh. ¿Te laten los videos de Lalo Vlogs? Sí, vemos los videos de Lalo Vlogs allá hasta la Unión Americana. Cuídate mucho, amigos, si es que ves este video. Un cordial saludo y mucho éxito para ti. Adiós. ¡Suscríbete al canal!